Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos, sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado No perderé la esperanza de estar contigo Mucho cuidado Quiero beberme de ti Todo lo prohibido Mucho cuidado Quiero amanecer besando todo Todo lo que termina Mi niña, mi vida Te necesito Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Adiós!